Cruz Roja salvadoreña celebró este martes la conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de los siete principios fundamentales de la Cruz Roja, los cuales buscan crear un vínculo de unión entre las sociedades nacionales y dicha institución. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja fue fundado el 17 de febrero de 1863 y en la actualidad constituye la institución humanitaria más grande del mundo con presencia en 189 de los 193 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. La importancia que tiene estos celebrar los 50 años de los principios diría yo que es una importancia no solo para Cruz Roja y el Movimiento Cruz Rojístico a nivel mundial, es para toda la persona, porque son principios que rigen la conducta que debe comportarnos, cómo comportarnos con los demás semejantes. Los siete principios se fundamentan en la humanidad, la imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Informo para laprensagrafica.com, Milton Jaco. Favorece la comprensión.